¿Cómo andan gente? Y sean bienvenidos a una nueva edición de Zona Rural. Bueno gente, ¿qué vamos a hacer en el video de hoy? Muy fácil. Vamos a estar cocinando un buen escabeche de paloma, gente. De paloma. Como le había dicho en el video anterior, creo que fue. Sí, me parece que sí. Cuando estuvimos matando a la paloma que salimos a cazar. Cuando le conté lo de lunitas. Bueno, así que vamos a hacer un buen escabeche de paloma. Fácil y sencillo. Así que nada gente, pero miren. Antes que nada, voy a mostrar un nuevo integrante de Zona Rural. Anda ahí, ahora lo tengo que ir avanzando. Y para ir a hacerlo cantar. Está pintando recién. Recién está pintando. Vamos a tener que buscarle un nombrecito al nuevo cardenal. Nombre lo pongo mal. Que sigue engordando y sigue y sigue y sigue y sigue. Y cada vez peor. Mirá. Mirá lo que es esa panza acá. Así que bueno gente. Bueno. Vamos con este hermoso día. Arrancar este buen escabeche de paloma. De Zona Rural. Fácil y sencillo. Así como la gente. Vamos a empezar. Con este escabeche. Fácil y sencillo gente. Fácil y sencillo gente. Otro que se vea. Bien. Tenemos las palomas. Primero que nada le sacamos el cuerito que tiene. Un refilo tiene el rechizo. Le sacamos todo este cuerito. Lo que ven acá. Lo sacamos y lo sacamos. ¿Y qué hacemos ahora? Le sacamos los cueritos. ¿Qué hacemos ahora gente? Toda la carne que tenga. Se la sacamos aquí. Vamos a la pieza con la yo. ¿Se ve? Esta es toda la carne que le sacamos. Y esta es la paloma. Así que bueno gente. Cuando termine de hacer todo esto. Lo que hice acá. Con todas las que me faltan. Seguimos con el video. Bueno gente. Como ven en pantalla. Ya cortamos la carne. En trozos. En trozos así. Así. Como ustedes quieran. La carne la podes cortar a gusto. ¿No? Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a mandarla a hervir. Una hora. Una hora y media. Depende. Y la vamos a mandar a hervir. Así como yo le voy a mostrar ahora gente. Gente. Como ven. Ahí puse la carne. Para empezar a hervir. ¿No? Perfecto. Gente. Le voy a echar. Una taza de vinagre de alcohol. Una taza. Y ahora le voy a echar agua. Hasta que lo tape gente. Llego la primera. Debe que falte un poco más. Creo que ahí va a estar bien. Le echo un poquito más por las dudas. Perfecto gente. Perfecto. Miren como queda. ¿Ve que tapó toda la carne? Como se ve en pantalla. La tapó. ¿Ven? Ahora si la ponemos a hervir. Ahora si. Buscamos la tapa. La tapamos y la dejamos cada media hora. Lo voy a ir revisando por si le falta agua. Si le falta agua. Le vamos a estar echando un poco de agua caliente. Hasta que se cocine digamos. Así que dentro de media hora. Venimos de nuevo. Y miramos como está esto. ¿Cómo va? Gente. Se me olvidó lo más importante. El laurel. Esto lo vamos a estar escribiendo con. Con laurel. Con unas hojitas de laurel. Así que vamos a ir. Ahora si. En media hora venimos. Después de media hora de cocción. Ya se fue evaporando un poco el agua. Vamos a echarle un poquito más de agua. Y ahora si lo dejamos media hora. 40 minutos más. Y ya. Tendríamos listo. Lo que sería hervir. Y después. Mientras tanto. Mientras tanto. Mientras esto se va cocinando. Vamos a lo nuestro. Verduras. Gente. Vamos a lo nuestro. Que picar las verduras. Para este. Terrible escabeche. ¿Qué vamos a hacer gente? Vamos a picar todo esto. En esta tabla. Que me la regaló. Un amigo para el canal. Gracias amigo. Tomás. Una masa. Está terrible la tabla. Me dijo. Tomá amigo. Te la regalo para el canal. Se ve que vio que. Que andamos con la misma tabla siempre. Así que gracias amigo por el regalo. Y nada. Vamos a empezar. A cortar todas las verduras. Bueno gente. Como ven ahí. Ya corté los pimientos. Lo introducimos a este bol. Ahí como ven. Y ahora vamos. Por. La cebolla. Vamos por la cebolla. Tranqui. Así que bueno gente. Vamos a empezar a cortar las cebollas. La cebolla muy fácil y sencilla. La cortamos por la mitad. Y la cortamos así nomás. Como ven gente. Ya corté toda la cebolla. Que voy cortando hasta ahora gente. Unos 4 o 5 pimientitos chiquitos. Corté 2 cebollas blancas. Y una cebolla morada. Y ahora que seguimos. Vamos a seguir por. La cebolla de verdeo. Y después. ¿Qué no queda? La zanahoria no queda. Ah la zanahoria. Y qué más. Y creo que nos quedaba un ajo. Y el ajo. Vean cómo lo preparan los caballos de correa. Con una soga lo hacen correr. Así que. Vamos a cortar la cebolla de verdeo gente. Ahí. Ahí. Ya sacamos la piercita que tiene. La primera piercita. La cebolla de verdeo. A cortar la cebolla. Yo le voy a cortar siempre la bajita. Como ven. Ahí pelé. La zanahoria gente. Y ahora lo que vamos a hacer es. Cortarla. De esta forma. Y hay una. Y ahí está la otra gente. Así de esta manera vamos a cortar la cebolla. En rodajitas. La cebolla mira. La zanahoria. De esta manera la cortamos la zanahoria. En rodajitas gente. Terminé de cortar los bajos gente. Y lo mandamos ahí. Eso sí. Yo voy a hacer todo junto. Todo junto voy a hacer. Ahora lo van a ver en el video. Pero bueno. Ahí terminé de cortar todo. Zanahoria. 2 cebollas blancas. 1 cebolla morada. 4 o 5 pimiento. Corté de cebolla de verdeo. Ajo. Así que bueno. Bastante variadas las verduras. Así que bueno gente. Después de un buen rato. Que se estuvo hirviendo. Esto ya está. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a sacar la carne de acá ¿no? Espera, espera, espera. Que me falta algo acá. Listo. Ahora sí. Vamos a sacar la carne de acá. Acá ya está nuestra carne cocinada. Perfecto. Perfecto. Le ponemos un poco de aceite para empezar a cocinar los vegetales. Ahora sí. Le mandamos. Vamos a probar cómo está el aceite. Ah, sí, ya está. Ahora sí le mandamos todo. Pimienta negra, gente. Le mandamos un poco de pimienta negra. Y vamos a mandarle un poco más. Vamos a mandarle un poco de... Un poco de pimienta blanca. Ya está, vamos a hacerla completa. Ahora le echamos. Un puñadito de sal. Y a revolver. Que ricolor, que larga. Por Dios. Lo tapamos, gente, hasta que la cebolla se ponga un poco transparente. Y ya estamos. Le ponemos una hojita de laurel, gente. Las que quieran. Es todo a gusto esto. Les puse unas seis hojitas de laurel. Y lo volvemos. Creo que ya en un ratito ya se... Ya va a estar esto. Ya se está poniendo transparente de a poquito. No, el olorcito rico que está teniendo esto. Nah. Qué rico, gente. Como ven, gente. Ahí va quedando. No puede ser que siempre empiece a grabar y los perros empiecen a ladrar hoy. Nah, no puede ser. Bueno, gente. Ahí la cebolla va quedando transparente, como ven en pantalla. ¿Qué vamos a hacer ahora? Va a ser muy sencillo, gente. Agarramos toda la paloma y la tiramos. Le mandamos una taza y media de vinagre. Yo en este caso estoy usando vinagre de alcohol. Una taza y media, gente. Perfecto. Le echamos una taza de aceite. Yo en este caso estoy usando aceite de girasol. Una taza de aceite, gente. Y una taza de agua. Una tajita de agua. Ahora sí, gente. Revolvemos. Que quede bien cubierto todo. Y lo dejamos que se cocine por 30 minutos, gente. Media hora. ¿Media horita? Media horita, 40 minutos. Y nuestro cabeche ya va a estar listo. Así que, bueno, gente. Lo vemos en 30, 40 minutos. Bueno, gente. Después de 30 minutos, nuestro cabeche ya está listo. Como ven acá en pantalla. Miren lo que está haciendo. Miren la pinta que tiene esto. Muy rico, la verdad. Muy rico. Así que, bueno. Lo apagamos. Y dejamos que se enfríe. Bueno, gente. Este es el cabeche. Como ven acá en pantalla. Miren. Espectacular. ¿Qué vamos a hacer ahora? Después de que lo dejé capaz que una hora, una hora y algo enfriando. Lo vamos a pasar adentro de estos fracos. Y lo vamos a dejar en la heladera. Para que agarre mucho más gusto. Más días que lo dejés. Acá adentro, más gusto agarra. Así que, bueno, gente. ¿Qué le iba a decir? Lo paso acá adentro. Y ya mañana lo pruebo de gusto, gente. Lo vamos a pasar así. Miren. Así lo vamos a ir pasando. Lo pongan en el frasco, gente. Déjenle un poco de juguito ahí. Arriba. Así como lo dejé yo. Pero miren. Así quedó esta belleza. Muy bueno, gente. Muy bueno. En serio, loco. Así como, bueno. Lo cerramos. Y este escabeche queda así, gente. Miren. Terrible, gente. ¿Qué hacemos ahora, gente? Terminamos de poner todo en estos frascos que quedan acá. Y hacemos esto. Adentro de la heladera. Ahí adentro va a quedar. Y mañana lo probamos. Así como, gente. Nos vemos mañana probando este rico escabeche. Así que, bueno, gente. Pasaron 24 horas desde ayer que apagué el fuego y lo puse acá adentro. Y miren. Qué rico que se ve esto, loco. La verdad. Miren. Muy rico. Y bueno, gente. Como les dije. Vamos a probarlo. Uf. El olorcito que tiene. Nada. Y vamos. Vamos a probarlo. Acá está la paloma. Este sí tiene bastante carne. Miren. Así que, bueno, gente. Vamos a probarlo. No, te juro que no tiene sentido esto. Muy rico. Pero te cae el lavado. Muy rico. Muy rico, gente. No, no. Qué rico que está esto. Muy rico. No, no puede estar tan rico. Muy rico. Qué buen escabeche, loco. Terrible. Qué buen escabeche. Así que, bueno, gente. Mientras come acá nuestro primo. Nuestro primo. Ahora nuestro primo. Nada. Mientras come acá franquito. Lo dejamos comer tranquilo. Nosotros vamos a ir cortando el video acá. Si les gustó el video, gente. Ya saben. No se olviden de suscribirse. Darle like. Y comentar. Que nosotros, los chicos de zona rural. Lo vamos a estar leyendo. Y bueno, gente. Como siempre les digo. Nos vemos en el próximo video. Con más aventuras. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!